Todos me gritan, todos me piden esta canción. Yolanda Yvonne llega. ¡Con esta canción me voy! ¡Super Bacanes al escenario! ¡Vamos! ¡Lo cantamos todos! ¡Lo cantamos todos! A ver quién canta más fuerte. ¡Vamos, vamos! ¡Solita, sola y solito! ¡Como yo me quedé llorando! ¡A mi linda parecida! ¡Como me cuento el corazón! ¡A recordar mi pasado! ¡Solita, sola y solito! ¡Colita, con las carreteras fuertes! ¡Solita, sola y solito! ¡Como yo me quedé llorando! ¡A mi linda parecida! ¡Como me cuento el corazón! ¡A recordar mi pasado! ¡Gracias, inconfundibles, Dayacucho! ¡Por estar a mi lado! ¡Gracias, Ida Canipaco! ¡La orquesta, la gran orquesta! ¡Hermanos, Casa Vilca! ¡Nuevos en Iguacayo! ¡Gracias, Ida Canipaco! 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 Cuando hay vuelto en la casa ya no estés más deseado volver a casa no podrás porque ya estás parecido Cuando hay vuelto en la casa ya no estabas madresada volver a casa no podrás porque ya estás parecido Ahora han ganado el tiempo con la misma orquesta la chica Rosas Eslaveles ¡Ya no me jaben, por favor! Muchísimas gracias al consultor inmobiliaria ZV Gracias Gracias a Sabián Martina, si te gustó apunta la placa Gracias amigos, gracias Gracias amigos, gracias Gracias Perú Vienen chicas Razas y Claveles y Yolanda y Bon Para que puedan disfrutar